Si alguien más va a entrar, tienes que abrir, atento, como me hiciste entrar a mí. Perfecto, voy a estar atento entonces. Donde dice participantes, ahí se te puede ayudar a mí. En participantes voy a ir agregando gente, no me puedo tapar acá el lente, pero voy a ir admitiendo personas. Déjame también darle un poco más de volumen. Claro, ahí se supone que me van a ir apareciendo los que vayan llegando, ¿cierto? Claro, te deberían aparecer donde dice participantes, personas que pidan ser admitidos, y tú tienes que admitirlos. Perfecto, ya Mauricio. Bueno, bienvenido, bienvenido, por fin podemos empezar a conversar de comunicación, aunque sea como redundante, ¿no? Conversar de comunicación es como, puede ser lo mismo, pero se define diferente, parece. Así que gracias por tu tiempo, por tu amabilidad, y como te comentaba hace un tiempo atrás, a través de la Mariluz Soto, que fui conociendo de tu desarrollo, de tus libros, y hay un texto que es el que, sobre el cual quiero invitarte a conversar hoy día, que es este texto que tengo acá, comunidades y redes sociales, y tengo la edición del 2013, no sé si ha habido alguna nueva, pero... No, no había una actualización. Ok, ahora, de todas maneras, de todas maneras han pasado siete años, han pasado siete años desde la edición de este texto, pero pareciera ser que no mucho ha cambiado, que en el fondo lo que tú planteas acá está relativamente estable todavía, o sea, se ha logrado consolidar finalmente. Sí. O sea, yo creo que lo que planteo en ese texto está sucediendo, que es el desplome de las pirámides, de las pirámides institucionales, políticas, empresariales, religiosas, a partir un poco de este cambio en las estructuras de la comunicación. Pero lo que no tenía yo tan contemplado es que se iban a constituir enormes pirámides dentro de los mismos aparatos de redes sociales. O sea, hoy día si vemos lo que es Google, o Facebook, o mismo Twitter, son megapirámides que pueden manipular, ya no de la misma manera, en arriba y abajo, pero a través de estos tan mentados algoritmos, pueden manipular conversa y que circula dentro de las redes. Entonces, es otra forma de articulación, y yo por eso digo que hace falta una segunda fase en la que se vea esta concentración que ha sucedido en las redes sociales. Sí, a lo mejor en el 2000, hace siete años atrás, ¿no? En 2013 cuando publicabas esto, todavía las compañías que estaban detrás de estas redes, de estas tecnologías, no asomaban tanto, a lo mejor el escenario todavía las mantenía un poquito más silenciosas, pero han habido una serie de transformaciones donde estas plataformas han o tomado posición, como en el caso de Twitter, respecto del presidente Trump, o han dejado tomar posición respecto de Facebook, relacionado con esto, con la muerte de esta persona de Estados Unidos, afroamericano, que Facebook de alguna manera tomó un poquito de distancia y no se comprometió, incluso muchos trabajadores de la compañía han estado en una especie como de paro, de protesta interna, esperando que Facebook diga, bueno, me sumo o no me sumo, ¿no? La presión desde quienes están más en la idea de que Facebook diga algo al respecto, siendo también quienes trabajan en la compañía. Sí, yo lo que creo es que cuando partieron las redes sociales, y estamos hablando del momento en que más o menos aparece este libro, que coincide con la primavera árabe, con los movimientos estudiantiles de Chile, con Occupy Wall Street, en fin, una serie de movilizaciones que hubo precisamente posibilitadas por las redes sociales, en ese momento no había aún una claridad respecto a cómo se iba a articular el negocio de las redes sociales, que es lo que yo creo que ha distorsionado todo. O sea, en aquel tiempo, si tú te acuerdas, prácticamente no había avisos en las redes sociales. No había estas compañías adentro de las redes sociales. Ahí en ese libro yo planteo la gestión de comunidades como una necesidad de lo que venía, pero que es algo muy distinto del community manager tecnológico que apareció después, que es básicamente un tráfico y no un generador de comunidades. Entonces, claro, yo creo que como iba, cuando aparece esta, como se transforma en grandes compañías monetarias, financieras, tecnológicas, obviamente, ahí yo creo que entra una distorsión y vuelven a constituirse en estas mega pirámides. Correcto. Mauricio, cuando tú planteas que el sentido de estas plataformas y de lo social finalmente tiene que ver con esta, de que en el fondo la red social logra establecerse como tal en la medida que ahí se construye una comunidad. Y tú planteas la figura de un community manager, que su traducción sería como el gestor de la comunidad, pero las organizaciones probablemente no tienen el hábito, la cultura, de poder o de querer construir comunidad. Hay una experticia ausente en eso, en lo que tú observas hoy día, de que si entendemos que esto nos da la posibilidad de construir una comunidad, que tanto sabemos generar una comunidad, articular una comunidad, proponer y recibir propuestas de una comunidad. A lo mejor es un ejercicio y las organizaciones, las compañías, no está dentro del hábito de la gestión y por lo tanto mal podrían entonces extraer una mirada como de la construcción de una comunidad desde esa perspectiva un poco más perfecta o más ideal, ¿no? No creo que sea más perfecta o más ideal, sino que es un enfoque epistemológico distinto a la comunicación. Cuando yo hablo de comunidad, hablo de una agrupación humana, de un conjunto de personas, que pueden ser dos o miles, que comparten una cierta visión del mundo, que tiene una representación común, comparten una cierta emocionalidad y comparten ciertas conductas que las hacen coordinarse e interactuar en esta comunidad. Creo que en el caso de los community managers tecnológicos, digamos, estos más vinculados a todas estas empresas que generan tráfico, que generan internet, etc., parten de otro concepto, de otro paradigma comunicacional, que es el del emisor mensaje receptor, que es el del punto de contacto. Y eso entonces genera un tipo de comunicación que yo diría que más que comunicación, pues comunicaciones vienen, ¿no es cierto?, del comain, del poner en común, del generar, efectivamente, del intercambiar juntos, del ser comunidad, tiene más que ver con la pirámide, es decir, con el generar puntos de contacto para que se genere la conexión entre un emisor, que es básicamente una empresa que está vendiendo algo, un partido político que está intentando hacer una campaña, etc., y toda esta gente que anda dispersa y que hoy día es muy difícil de atrapar. Porque antes, ¿no es cierto?, estábamos todos frente a la televisión. O sea, había un millón de personas mirando el mismo noticiero en la noche. Hoy no existe esa masa. Entonces lo que hay que hacer es buscarlos y estas empresas como Facebook, como Google y los community managers, en realidad lo que hacen es estar a la casa de estas personas para poder encerrarlos en pequeñas celdas a las cuales les pueda llegar el mensaje político, comercial, básicamente. Exacto. Mauricio, ahí quiero detenerme cuando tú me mencionabas lo del sentido o el origen de lo que es la comunicación. ¿Podrías desarrollar un poco más esa idea del comain que está muy interesante porque ahí por lo pronto se observa que habría una suerte como de pegamento humano? Y que ese pegamento se está dando o se daría por cierto tipo de relaciones o de representaciones comunes entre las personas. ¿Cómo llegas a eso del comain? ¿Cómo surgió ese aterrizaje a la idea de la comunicación? A mí me gusta mucho la etimología. Es decir, la búsqueda del sentido original de las palabras. Y comunicación viene de común. Entonces, en el latín el comunis, el poner en común y lo común. Pero antes del latín, el origen de común viene de comain, que son las primeras lenguas indoarias en el cual hace seis mil años se empieza a hablar de este concepto de comain. que era co, que es el estar juntos, y main, el intercambiar. El co es también la base de muchas palabras que son básicas dentro de la humanidad. Es decir, comer, colaborar, construir. Es decir, todo lo que tiene co quiere decir estamos juntos. Y main era intercambiar en el momento en que la humanidad empieza a especializarse en distintos oficios. Entonces era cómo estos oficios intercambiaban juntos y ponían en común sus distintos saberes en este comain. Y de ahí viene comain, común, comunicación. Y yo llegué buscando en la etimología hasta llegar, digamos, a esta dupla de palabras en las lenguas indoarias originales. Por lo tanto, bajo esa tesis, el político sería este sujeto que también es co desde la póliza, ¿no? Ese político hoy día tiene, tú crees, una mirada del común. La política, por ejemplo, como actividad que también tiene que ver con esto, ¿no? De establecer relaciones con otros, se supone, y vincular o representar a todos. Porque lo común, la pregunta viene a ser, ¿qué es lo común? O ¿qué ha sido lo común hasta ahora? Tal que el político o la política ponga en común, ¿cuál es tu mirada de ese tipo de actividad desde la actividad comunicacional, en esta distancia que parece que se ha producido entre quienes están en la polis, o no, o la gobiernan, o la dirigen, y los demás ciudadanos, los que habitan la ciudad? Que la polis es la ciudad. No, yo creo que la, digamos, cuando, si uno sigue en el razonamiento del comain, del común y la comunidad, digamos, las comunidades son agrupaciones de personas que, insisto, comparten una manera de ver el mundo, de mirar el mundo juntos, o sea, tiene una representación común, creen en ciertas cosas parecidas, en ciertos valores, tienen una imagen del mundo parecida, una imagen de su habitar, de su territorio, es decir, hay todo un logo, toda una representación que es común. Luego hay una emocionalidad común, o sea, uno cree que las emociones son estrictamente individuales, pero también las emociones son comunes, o sea, si usted fija, no sé, el movimiento de los indignados tiene una emoción común, el movimiento de, no sé, religioso X, tiene una emoción común, y tú para ser parte de esos movimientos tienes que estar en esa emoción. Si no tienes esa emoción, no eres parte del movimiento, o sea, eres una persona disonante, y tienen conductas comunes, hacen cosas juntos o por separado, pero que son más o menos parecidas entre todos. Entonces, el problema con los políticos, con los políticos profesionales, no sé, supongo que estás pensando como en los parlamentarios, o en el aparato de gobierno, como en esa... en esa franja de personas, no tienen nada en común con el ciudadano cotidiano. Es decir, sus gestos, sus acciones cotidianas, dónde viven, cómo comen, dónde van, qué hacen, o sea, sus conductas son otras que las que tenemos todos los demás. Sus emociones son distintas. Viven una emoción que tiene que ver con la gestión del poder, con sus conflictos internos, etcétera, que no es lo que vive un ciudadano común. Bien. Tienen una representación del mundo que es muy funcional a sí mismos. O sea, por ejemplo, en esta última discusión del 10%. Correcto. Es bastante... o sea, una persona que perdió su trabajo, o que redujo considerablemente sus ingresos, no se le pasa por la cabeza pensar que el 10% no es necesario. Pero no es lo mismo tomar esa decisión cuando tienes asegurado tus X millones al mes, que cuando estás en una situación de carencia. Si los diputados y los políticos tuvieran que hacer las mismas cosas que hacen los ciudadanos medios, probablemente sus decisiones también serían otras. Pero ellos no pertenecen a la comunidad que formamos las distintas personas y las distintas comunidades que formamos los demás. De ahí que entonces, en este último periodo, se ha acentuado o tomaron mucho más posición de ese sentido común, o de sentirse más en comunidad, los alcaldes probablemente, ¿no? Los que están tal vez más cercanos a los territorios y a las comunidades, que comenzaron a tener un rol patagónico, por ejemplo, respecto de la pandemia y ciertas medidas o no, que desde el gobierno se miraba tal vez distinto, pero el alcalde decía, oye, acá es otra cosa. Incluso gente de la misma colectividad política, con miradas totalmente contrapuestas de un aspecto de esa comunidad y de cómo está siendo afectada. Claro, yo creo que si uno ve esto en términos como de estructuras piramidales, digamos, los alcaldes están mucho más cerca de la gestión cotidiana de las personas. Tienen una cercanía con la cotidianidad, que yo creo que les hace ser más sensibles. O sea, no necesariamente viven ahí, no necesariamente son parte de la comunidad, pero están mucho más cerca en el diálogo cotidiano con las personas y con los problemas que tiene un territorio que además es mucho más concreto, más orgánico. Yo creo que pasa con los poderes centrales, que claro, que son muy abstractos. Entonces entran en una discusión y en cierto tipo de conceptualizaciones que están muy distantes de la cotidianidad de las personas. Correcto. Mauricio, respecto de aquello, en este sentido de lo cotidiano, de lo común, antes de este periodo de pandemia, durante la llamada crisis social, también ocurrió que de forma espontánea se fue articulando muchas veces comunidades. A mí me pasó acá, cercano a mi casa, en donde hay una plaza, hay una junta de vecinos, se empezó a articular una comunidad que no se había encontrado, no se conocía, no conversaba. Y me tocó participar de un encuentro donde era novedoso el poder encontrarse con el vecino y hablar de temáticas que eran comunes a todos. Fue muy interesante, muy nutritivo participar, porque además todo el mundo conversaba independientemente de su jerarquía, dentro de la comunidad, el panadero, la señora de la junta de vecinos, la vecina común y corriente, el profesional, todos juntos conversando respecto a un tema en común. Ese diálogo, esa práctica conversacional, la teníamos, por alguna razón, bastante debilitada. Se había perdido el hábito de encontrarse con el otro. ¿A qué atribuís tú que este país fue perdiendo esa práctica conversacional de temáticas en común, más allá de simplemente el buenos días, el cómo estás? Yo creo que hay muchos factores, digamos, que tienen que ver con la sociedad de masas, con la sociedad industrial, con la forma en que uno vive dentro de estas sociedades urbanas, mega urbanas además, porque quizás esa ruptura de la comunidad no es la misma en comunidades más pequeñas, en aldeas más pequeñas, en ciudades más pequeñas, pero en el mundo urbano, que no es todo el mundo, que es parte del mundo. Efectivamente, el estilo de vida va a una individualización absoluta de las personas, a un cierto encierro, o sea, digamos que la pandemia sería casi como el esquema conceptual, todo en su casa, ni siquiera salir. Y lo otro era también, yo creo que los medios de comunicación, que yo le llamaba siempre los medios de incomunicación, o sea, esta televisión masiva, en la cual todos estábamos encerrados en la casa, recibiendo un mensaje, sin la posibilidad de comentar, ¿no es cierto?, tragándonos lo que ahí decían, porque no había, hoy día la gente ve una cosa en la televisión, y tuitea, critica, o sea, se genera una conversación abajo, entre comillas, de esta transmisión vertical. Pero, pero antes no, o sea, antes lo que había era un mecanismo unilateral, unidireccional, de arriba abajo, sin derecho a réplica, que tenía todo el mundo encerrado en sus casas. Entonces la gente dice, hoy, las personas están pegadas a la pantalla, y por lo tanto no se comunican. yo creo que el punto máximo de la incomunicación fue la expansión de la televisión. Ok. Ya hoy día eso ha empezado a cambiar y a variar. Ahora, en lo que pasó en el estallido, yo creo que ahí, claro, se generaron, se volvieron a generar conversaciones cara a cara, que son las mejores. ahí donde se puede finalmente empezar no solo a conversar, sino que también a convivir, a mirar el mundo juntos, a hacer cosas junto con el otro, y eso yo creo que tiene una potencia en términos de la generación de comunidad muy fuerte. hacer cosas con el otro además, pero también en ese proceso a confiar en el otro, porque también se produjo un periodo, o todavía lo tenemos, de las desconfianzas, ¿no? del recelo, de la mirada de reojo respecto del otro, incluso ni siquiera sin haberlo conocido mucho, o haber interactuado mucho, siempre una mirada cautelosa como de, de una suerte como de peligro, ¿no? Es sabido de mucha gente que tiene amigos en departamentos, por ejemplo, que no conocen la persona que vive arriba, o el piso, o el sujeto que está abajo, ni siquiera el sujeto que está al frente, que lo ve todos los días, pero no hay, ni siquiera hay un buenos días, hay esas comunidades, o en esas torres, o en esos departamentos, que sigo, ahí tenemos un ejemplo de lo que señalas tú, ¿no? De que, de que hay una, se produce un distanciamiento de esos temas en común, y cada uno fue hacia lo que, a cada uno le interesaba, ¿no? Y de repente se producen estos movimientos sociales que convocan una mirada más colectiva, y que tal vez dan paso, como dices tú, a una conversación distinta, que, curiosamente, la desconfianza o la mirada de ojos se cayó durante un tiempo, y fuiste capaz de encontrarte con otro, con el cual, a lo mejor, diez años, te cruzaba, pero nunca había cruzado palabras. Cierto. Sí, y fíjense que en eso de este desplome de las pirámides y de, de la ruptura de las verticalidades, si uno ve como símbolo todo lo que fue esto de la Plaza Italia, la Plaza de la Dignidad, y la gente que convergía ahí, durante gran parte del movimiento, solo al final empezó a aparecer una radio y empezaron a tratar de montar unos escenarios, pero al principio la gente iba, iba a estar, a encontrarse, a caminar, a encontrarse con otro, a conversar, a tomarse fotos, todo así, en fin, pero no había nadie que estuviera convocando desde una torre ni ningún orador, o sea, si tú piensas, no sé, diez años, era impensable. Sí. Esta dinámica es muy parecida a la que sucedió, por ejemplo, en, bueno, en la Plaza del Sol en Madrid en el 2011 con lo indignado, o en la Plaza Taríbe en Egipto y en el 2011 también, que son dinámicas donde la sociedad se junta. Ahora, ¿qué pasa con esa conversación? No es tan evidente. ¿Cuál es el futuro que eso tiene? Sí. Porque no hay propuesta, no hay mirada común en el conversar así, un millón de personas dando vuelta, girando, no generan necesariamente un discurso común ni una propuesta política, ni una propuesta alternativa de sociedad, y en España terminó gobernando la derecha y en Egipto los hermanos musulmanes. Entonces, no es tan evidente lo que va a pasar con eso. En la medida que no hay una articulación de discursos comunes, de representaciones comunes, de... Exacto. ...común. Ahora, ahí pasaba, pasaba, según lo que tú indicas, y es muy cierto, que costaba encontrar a esos líderes porque no había un rostro visible, como dice, tuvo un orador al cual dirigirse o sobre el cual actuar, la verdad, que era todo el mundo, lo cual hacía más dificultoso todavía identificar de dónde surgía, ¿no? Esta polifonía, pero que no había un conductor, no había un maestro de ceremonias de esto, y a partir de aquello algunas organizaciones o aglutinaciones que recogen tal vez este malestar y lo canalizan ellos como ya estructuralmente, el movimiento no más AFP, por ejemplo, ahí tienes un rostro visible, en algunos movimientos las tesis como representante de un mundo femenino también conflictuado, ¿cierto? respecto a la igualdad o el abuso recogen, a lo mejor hay ciertas estructuras por frágiles que sean que recogen esta polifonía que no está estructurada en un documento o en un orador y a partir de aquello lo transitan hacia más tal vez las entidades de poder o son referencias tal vez para la estructura de los medios, ¿no? Yo creo que más que nada sí, referencias para los medios, pero si tú me ves las tesis, por ejemplo, un movimiento mundial casi, ¿no? Pero las tesis no tienen una propuesta política ni tienen una propuesta cultural. Las tesis hicieron una cierta acción de arte, obviamente de significación política, pero ya no son representantes del mundo femenino o del mundo feminista o de las mujeres en general. y el movimiento no más FP, en fin, es un movimiento también bastante sin liderazgo. Es decir, yo creo que una de las grandes preguntas de este tiempo es ¿cómo son esos nuevos liderazgos? Si son líderes personales como han sido siempre o si van a tener que surgir liderazgos más colectivos, más colaborativos y cuando digo van a tener que surgir, yo creo que esto es un proceso largo, creo que no es que mañana o en dos años, creo que estamos en una situación de transición muy grande en la forma en que la civilización se comunica, en que la civilización se articula, toma decisiones y por lo tanto creo que una de las preguntas es ¿cómo se generan esos liderazgos? ¿Cuáles son los liderazgos de este nuevo tiempo? ¿Liderazgos más flexibles, más escuchadores, más evidentemente más colaborativos, más integradores de distintas versiones, menos personalizados, menos personalizados a una persona? Cuando tú planteas esos liderazgos como unos potenciales, ¿no? Si fueran así, ¿te gustaría en lo particular que así fueran estos liderazgos, Mauricio? ¿Como opción personal? Sí. Sí, yo prefiero liderazgos más colectivos, más compartidos, con menos acumulación de poder personal, menos dependientes de una persona, sí, para mí es mucho más, me hacen más sentido y además creo que la complejidad en la que vivimos hoy en el mundo requiere de liderazgo diversificado, es decir, cuando tú tienes una ciudad, por ejemplo, como Santiago, con la dimensión de los problemas que enfrenta en términos de salud, de educación, de medio ambiente, de urbanismo, de redes tecnológicas, de negocios, de finanzas, son temas muy complejos que evidentemente requieren equipos muy complejos para hacerse cargo y para tomar decisiones, entonces yo creo que lo que está un poco en duda hoy también es cuál es la capacidad, independiente de que a uno le guste un partido u otro, que tenga una militancia, los que la tengan, cuál es la posibilidad que tiene una persona, un representante, al cual uno le entrega una especie de mandato por cuatro, ocho años, de hacerse cargo de esa complejidad. Y en ese sentido yo creo que es necesario buscar una institucionalidad que sea más plural, que dé más cuenta de la complejidad. Y no solo de la complejidad temática, sino que también de la complejidad humana, que incorpore dimensiones como la emoción, dentro de, como la persona, como la cotidianidad, y no solo la abstracción del modelo político o económico X. Fabricio, en este libro tú planteas esa idea de la emoción como un factor constituyente de los procesos de comunicación humana. ¿Te parece, tienes la sensación de que en algún momento la emoción como este ingrediente fue de alguna manera disminuido dentro del componente total del proceso de relaciones entre las personas, entre los gobiernos, las instituciones, las marcas, las organizaciones con los demás? ¿Cómo que primó mucho más el Excel o lo analítico, la lógica y la emocionalidad respecto de uno y del otro? Sin duda, o sea, la emoción, las emociones en general han sido muy desprestigiadas desde hace mucho tiempo. ¿Dónde está su desprestige, Mauricio? ¿Por qué puedo desprestigiarla tanto, en el fondo? Yo creo que es el racionalismo, es el triunfo de la razón que se hace, que se va haciendo cada vez más tecnocrática, además, ¿te fijas? Y va dejando, entonces va asumiendo una serie de discursos más abstractos, más racionalistas, más objetivos, donde empieza a quedar fuera de esas decisiones la subjetividad, la emocionalidad, las emociones que cada uno pueda sentir y donde, claro, no sé, puede ser para decidir, ¿no es cierto?, una política de salud, por ejemplo. Claro, si tú la tomas desde el punto de vista tecnocrático, racionalista, puro, y te pones en un cuaderno y tiras lápiz y haces un mapa y un esquema y de ahí tomas ciertas decisiones que se implementan como sea, igual como se implementaría un proceso industrial de producción de cualquier cosa, de salmón congelado. Sí. Claro, eso funciona en números, pero si tú no incorporas la emoción, dejas fuera a las personas de eso, pues las personas son también con emociones y si tú tomaras en cuenta las emociones al planificar una política de salud o una política en general, tendrías, no sé, que entrar a lo mejor en la compasión o tendrías que entrar en la comprensión de lo que sufre alguien cuando le pasa algo. Y claro, yo creo que eso hoy día está ajeno a la lógica política, a los liderazgos, etcétera, porque es más sencillo, la economía no tiene emoción, las decisiones de negocio no tienen emoción. Es un poco lo que te decía cuando comentabas el tema del 10%, ¿no es cierto? Es decir, no es lo mismo tomar la decisión sobre el 10% cuando no tienes, tienes la angustia de no poder pagar tus cuentas o no poder comer. Sí. Y cuando está tu vida garantizada y tu emoción, por lo tanto, no es solo no compatible con el hambre, sino que es del exitoso porque además estás ganando mucha plata, eres famoso, tienes un ritmo de vida, un tren de vida que te hace ser el hombre del éxito. Entonces, tu emoción respecto a las personas cotidianas no entra. Ahora, en eso también esta pérdida del valor de la emocionalidad como sustancial finalmente a la relación con otro, también tiene que ver con lo estructural porque nosotros no lo encontramos tan disponible en ese mundo político, tampoco está tan disponible por ejemplo en la escuela, porque en la escuela de nuevo, el niño que jugaba en el jardín infantil y que era todo lúdico y un aprendizaje basado en el juego, entra a un sistema donde ya no juega, por lo tanto no puede desbordarse, es como canalizar un río, lo canalizo, lo cubro y si se me sale un poquito de la ruta incluso podrían haber sanciones o castigos. Hay como un aprendizaje a contener, a reprimir esa emocionalidad y guardarla en algún sitio por ahí. Por lo tanto, ese sujeto adulto o adolescente no sabe identificar su emocionalidad ni la del otro. Incluso en la familia, tú también en el texto hablas de la familia como esta entidad de relaciones que va configurando como una manera de entender la realidad también. También la familia en eso ha perdido vínculo, padres y madres ya no están tan presentes, el niño como que un poquito se hace solito. Hay una práctica transversal al abandono de la emoción. Incluso están tan como bien simpáticos porque si alguien se emociona en público y todo el mundo dice se emocionó como si fuera extraño. Como que qué interesante que se haya emocionado el sujeto. Sí, así es. O sea, este, digamos, el mundo racionalista, el triunfo de la razón tiene muchas virtudes también. No es que estemos de la razón. O sea, ahí hay un saber humano, una manera de construir conocimiento que es maravillosa. Pero creo que esa manera maravillosa de usar la razón sin corazón es una reducción de la humanidad, de la humanidad, de lo humano. ¿Se fijan? Porque los seres humanos somos con emociones, no es que solo seamos con emociones, es que somos básicamente un sustrato emocional. Desde esa emocionalidad tomamos nuestras decisiones y construimos nuestras opciones y etcétera. Entonces, el hacer una política y el dividir el mundo entre, en una especie de a emocionalidad, de no emocionalidad, para dejar solamente el discurso de la razón, es una reducción de lo humano. Y en ese sentido, tú no puedes hacer políticas para personas y para seres humanos sin tener también una cierta contemplación o inclusión de las emociones. Correcto. Ahora, en eso, ¿cómo te miras a ti mismo como comunicador? ¿De dónde surge Mauricio Tolosa hoy día? Si mira su pasado, su historia, su niñez, ¿cómo fuiste construyendo una sensibilidad particular con este tema de la comunicación, Mauricio? ¿Qué factores fueron constituyéndote que tú vas a reconocer como que colaboraron en el individuo que está hoy día pensando en la comunicación de esta manera? Para mí, en términos teóricos, en términos prácticos, yo fui siempre muy práctico en la comunicación. Siempre estuve, o sea, desde chico estaba metido en los periódicos y, en fin, o sea, mi práctica siempre ha estado vinculada al comunicar. Pero, en términos teóricos, yo me reconozco totalmente tributario de la Escuela de Santiago. ¿Qué es la Escuela de Santiago, Mauricio? ¿Qué es esa escuela? La Escuela de Santiago es lo que se llama un poco esta mítica escuela que estaba en la Facultad de Medicina Norte en los años 70, 60, 70, principio de los 70, donde estaban Humberto Maturana, Francisco Varela, Susana Bloch, Rolando Toro, en fin, o sea, los grandes pensadores chilenos, los grandes pensadores chilenos que son virtuosamente personas que han trabajado mucho en esta ruptura de la frontera. Es decir, no sé, quizá para mí el más inspirador Francisco Varela, ¿no es cierto?, que genera este puente entre Oriente y Occidente, entre la meditación y la ciencia, pero Humberto Maturana, ¿no es cierto?, que hoy habla de la biología cultural, o sea, lo biológico y lo cultural. Susana Bloch, que fue una científica que partió de la fisiología, pero que se metió fuertemente en el tema de las emociones y que a nivel mundial es una referencia muy desconocida en Chile, pero que ella hizo una investigación en la cual logra identificar emociones básicas a partir de la observación, la medición de respiración, gestos faciales, corporales. Rolando Toro, que genera, que para mí, o sea, para mí, Varela, Maturana, son como cabeza, como en la conceptualización, Susana Bloch en la emoción y Rolando Toro en el cuerpo, o sea, el que lleva al cuerpo una dimensión también integrada con lo emocional, con una mirada del mundo y generan una conversación. Todos ellos, además, eran relativamente amigos, se encontraban, conversaban, eso se llama la Escuela de Santiago y ese nombre se lo puso, me contó Humberto Maturana, Gregory Bateson, porque en estos seminarios que se decían en los años 70 en Chile, vino Gregory Bateson que estaba con la Escuela de Palo Alto y cuando vio esta vitalidad que se estaba dando en Chile, dijo, bueno, esto debería llamarse la Escuela de Santiago, así como está la Escuela de Palo Alto allá. Mira, no sabía que Bateson había venido a Chile, no tenía idea de eso. ¿Y cómo llegaste tú a esa Escuela de Santiago? Estuvia en aquel momento, eras un estudiante, ¿cuáles fueron las voces que te condujeron a ese lugar? En el colegio. No, fue posterior, o sea, yo tuve la suerte de estudiar con Humberto Maturana, un diplomado que fue en la Universidad de Chile que hizo en Ecología Humana, tuve la suerte de trabajar y conocer bien y entrevistar y en fin, ser amigo con Susana Bloch, por el lado del budismo tuve unos roces, nunca una conversación directa con Francisco Varela, tuve la oportunidad maravillosa encontrarme con Rolando Toro en una conversación, pero he seguido bastante su texto y lo que hizo con Movimiento Mundial con la biodanza. Entonces, ha sido curioso de estar investigando y son herramientas que yo creo que para tu público pueden sonar muy abstractas, pero yo la verdad que he trabajado 20 años en consultoría y comunicaciones generando impactos súper fuertes y súper concretos, medidos con encuestas, o sea, muy de resultados, a partir de esta mirada que incorpora, ¿no es cierto?, la emoción, el cuerpo y las representaciones o lo más mental, lo más conceptual. Mauricio, tú en este texto hablas de las pirámides, las pirámides son inevitables, ¿tú crees que el que se construye una pirámide finalmente siempre va a ocurrir y que esa pirámide después entrará en conflicto con el con el futuro? Ese es el desafío de los liderazgos nuevos, que estamos en un mundo sin pirámides, o sea, donde las pirámides se están desplomando como manera de estructurar la sociedad y se están derrumbando en la familia, ¿no es cierto?, o sea, si uno ve cómo era la familia hace 15 años y más aún 30 o 50 años donde había un señor que se sentaba en la punta de la mesa que era el padre y que era el que primero comía y después comía el hijo mayor, los señores, los más chicos y donde había, digamos, una manera de organizar la familia en la que había una pirámide clarísima donde el paterfamilis era el que mandaba a donde había iglesias súper estructuradas y donde estructuraban toda la sociedad con sus discursos religiosos, donde había partidos políticos, o sea, la gente más joven probablemente no lo recuerda, pero yo tampoco, también era chico para el golpe de Estado, pero cuando uno ve lo que eran los líderes políticos de ese tiempo, de todos los partidos, derecha, izquierda, centro, eran seres que manejaban una penetración en la sociedad tremenda. No eran los diputados de ahora que andan como pinganillas, sino que eran realmente como seres que dominaban la escena nacional en sus ideas, en sus proyectos, etcétera. En fin, o sea, todo era la televisión, tenía una capacidad de concentración en la cual era capaz de llegar a millones, miles de millones de personas a veces con una misma emisión. Esas pirámides yo creo que hoy día están, no existen. O sea, para la gente más joven que surge, que se mete al mundo en las redes sociales, por ejemplo, o sea, que su entrada comunicacional al mundo a través de las redes sociales, por ejemplo, no tienen noción de lo que fueron esas pirámides. No tienen noción de lo que fue un Chile donde se sentaban, no sé, cinco millones de personas a ver Don Francisco el día sábado en la tarde. Todos viendo el mismo programa de televisión. O sea, hoy día es raro encontrar dos personas, en fin, todos vemos, tenemos una oferta tan distinta a partir del cable de Netflix, de YouTube, de las redes sociales. O sea, es otra dinámica. Entonces, creo que inevitablemente por un tema de organización de medios ya estamos en otra fase que es muy difícil que vuelva a constituirse en esta mega pirámide como una ahora en eso en ese sentido se nos caen estas estructuras de medio. Al caerse la audiencia se desplaza del lugar, esa audiencia se bate a las redes sociales, se produce un poquito entonces el equilibrio, pero aún así tú en este texto del 2013 planteabas que todavía la televisión es como la máquina que está construyendo sentido y que tiene todavía esa suerte como de capacidad, ¿no? Y que las redes sociales vienen un poquito a ser el contrapunto y ahí finalmente el individuo entre, bueno, lo que yo recojo de lo que está instalando la televisión versus lo que está ocurriendo acá en esta famosa segunda pantalla que, como dices tú, vemos un informativo pero estamos acá en Twitter, ¿cierto? Contrastando tal vez o acá por debajo manifestando una opinión distinta a lo que yo estoy recibiendo desde la unilateralidad, o sea, desde la verticalidad del medio, De la estructura de la pirámide y muy fragilizada a lo mejor pirámides sujetas con el ámbito todavía, tratando de sostener un poquito esa hegemonía que tenían y que a lo mejor no comprenden o comprendiendo que la han perdido intentan como un sujeto que se está ahogando dar manotazos, ¿no? Sí, o sea, yo creo que el poder de los medios de comunicación de los canales de televisión, por poner como el que fue el símbolo de la pirámide comunicacional ha disminuido de una manera tremenda, es decir, no sé, o sea, hoy día tenemos miles de personas que ven televisión, no millones. Sí, correcto, es muy eventual, eso, millones es muy eventual, muy eventual, o sea, y te digo, y además muy tangencial, yo creo que la gente ve fragmentos de la televisión, alguien que se siente a ver una serie porque viene el día domingo, no sé, es muy raro ya, ya no existe, o sea, es un hábito que pueden tener los más viejos, pero ya hoy alguien que está más o menos metido en esta dinámica más multitask, no, multiemisión, ya tú tienes una diversidad de acceso a la información, y también, no sinceramente tienes, es solo positivo, porque también creo que hay algunos elementos complicados, porque una sociedad necesita generar ciertos sentidos comunes, y hoy ¿cómo lo generas? ¿Cuál es el punto donde comunicacionalmente, lo más técnico, sin ponerle ninguno, se encuentra la gente, ¿cómo generas una alternativa? ¿Cómo nos ponemos de acuerdo en algo? hoy tenemos miles de chiles, según cada comunidad, según cada red social, según cada grupo de distintas adhesiones, de distintas tribus, correcto, hay miles. ¿Cómo nos ponemos de acuerdo en un país en el cual podamos convivir todos? ¿Cómo nos ponemos de acuerdo en un mundo donde quepan todos los mundos? Claro, a lo mejor esa oportunidad ya no se va a dar como tal vez pudo haberse dado, porque me refiero a países, ¿no? En los años 50, que se dio países como Corea, incluso el mismo Vietnam, después de la guerra de Vietnam, eran países bastante devastados, pero a lo mejor tuvieron la oportunidad de consensuar la definición de un país, de un relato común, y lograron en 25, 30 años llegar a a una especie como de identidad ya bastante más consolidada, pero en el caso nuestro, a lo mejor esa oportunidad de definir ese patrón común, con todos los matices, pero un cierto cuerpo de consenso, a lo mejor ya empieza a ser más difícil de lograrse, a partir de lo mismo que tú señalas, porque esto es como un vídeo que se rompe en 500 millones de cristales, el tema es qué es aquello estructuralmente que va a unir a todos estos trocitos en algo que al final se parezca a una ventana, ¿no? Sí, yo por eso que creo que los nuevos liderazgos tienen enormes desafíos y es algo que hay que inventar para esta época, para esta atomización, fragmentación, dispersión, liderazgos capaces de conversar, de respetar, de entender que hay opiniones distintas, que es legítimo que otro piense diferente de uno. Sí, claro. y eso yo creo que es algo que la tribalización y la fragmentación no necesariamente ayuda a que suceda. Correcto. hoy día alguien que piensa distinto es un traidor o es algo un loco, un demente, cómo se le ocurre, etcétera. Es decir, no hay una capacidad de diálogo, de conversación, de ponernos de acuerdo, de entender que la representación del otro no me amenaza, sino que me enriquece porque me cuestiona. Entonces yo creo que sí, que es difícil generar ese liderazgo uniformador y es peligroso que ante la ausencia de esos liderazgos unificadores en la diversidad se generen liderazgos de tipo fascista o nazista o en fin populista de derecha o izquierda que impongan una manera de ver el mundo donde no es que todos podamos expresar nuestra diversidad, sino que todos tenemos que plegarnos a la unicidad de alguien que impone el poder porque ante tanta fragmentación la seguridad nos lleva a optar por X cosa. Exactamente, sí, un poco lo que tú planteas ahí viene a ser la figura de volvamos a ser grande a ser grande nuevamente a América el discurso de Donald Trump que ese volvamos a ser grande Estados Unidos convocó a una cantidad de personas que eso le hizo sentido y se pegó finalmente a esa frase y lo votó y lo elige etcétera, etcétera y además como decís tú donde la diversidad tal vez aparentemente no está teniendo la cabida o hay sanción o no se reconoce claro en función de aquello mismo esa frase hagamos grande de nuevo Estados Unidos o América fue la campanita que aglutinó que pegó nosotros no tenemos da igual la posición que sea pero no hay una campanita que todavía nos haga a todos mirar la campanita con el perrito de Pavlov ¿cierto? y empezar a tener algún tipo de conducta respecto a aquello no tenemos esa frase no está ni la persona como señores tú quién va a ser ese líder que va a colocar la campanita en común es tremendo desafío aun cuando tú planteas es difícil pero no me dicen que es imposible no me estás diciendo que es imposible estás diciendo que está difícil eso no, yo lo que estoy diciendo es que me parece un gran peligro que ese personaje aparezca o sea que si hubiese una campanita única creo que es muy peligroso porque esa campanita lo que va a hacer es aplastar todas las otras voces un director de orquesta nos llamamos un director de orquesta no un un monólogo claro un director de orquesta que sea capaz de hacer expresar a toda esta diversidad que enriquece al país y no la empobrece claro es que esa mirada del otro como legítimo otro que sería todo eso que también plantea Maturana en este aprendizaje de negar al otro más que de escucharlo y de temerle al otro se instaló es como que una costra bastante difícil de romper aun cuando están ocurriendo situaciones y hay y hay gente que se junta con otra y están articulando movimientos y etcétera pero 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 claro pone difícil ¿no? tratar de ponerme en el lugar del otro en la medida de lo posible lo que yo más pueda ¿no? de sintonizar con el otro de la empatía con esa capacidad de situarse en la brújula de otra persona no es una práctica habitual lo que te decía yo el niñito diferente del colegio es apartado el niñito que corre mucho mire corre mucho el otro mire señora su hijo habla mucho entonces wow ¿cuál es el promedio que todo el mundo espera? y con eso niego la diversidad del niño es dramático es dramático Mauricio nacido en Punta Arenas Magallánico Magallanes tiene una identidad se ha construido ahí una especie como de aislamiento que ha provocado en el Magallánico en la gente de Punta Arenas una mirada como un poquito más coherente de quienes son para donde van esa cosa como de regionalismo separatista que se yo ¿te queda algo de ese Magallanes en alguna parte de tu historia del presente? Mira me queda un cariño muy grande por por esa por esa independencia por esa vastedad por ese ese sin horizonte o ese horizonte un poco infinito que tiene Magallanes yo me siento un poco en ese espíritu siempre y bueno mi 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 un video que hice que se llama High Coastral muy bonito que es de los los bosques magallánicos ah es un yo creo que tiene tiene es un pequeño homenaje a ese a ese regreso al origen que está en otra en otra cuerda no tiene nada que ver con esta conversación de comunicación sino que tiene que ver con con la naturaleza con con la conexión con la naturaleza con con el medio ambiente con la vida oye Mauricio respecto de aquello de la conexión con la naturaleza en esta pandemia me ha tocado ver ex alumnos gente joven en sus balcones en sus casas que por ahí tienen una plantita una plantita que se secaba y la volvieron a considerar y la están regando y algunos tienen sus plantitas de tomate hay un retorno al vegetal o no hay un retorno a la tierra tal vez y en el caso tuyo también se manifiesta porque porque al ver tus publicaciones de repente aparece una florcita de algo esa esa relación con la tierra por dónde viene y cuál es el valor que es obvio pero el valor que tiene esa relación con una plantita con una hojita con una cosita que vuela por el aire con una fragilidad o con el bosque de lengas pero también estás en lo micro ¿te gusta ese mundo de la tierra de las cositas que hay en ese universo? o sea no es que me guste yo creo que es es mi pasión te diría que es como el centro de mi de mi reflexión hoy yo creo que el mundo de la naturaleza de las plantas lo que implica como la reconexión de lo bio de lo humano en su versión más vinculada a la vida a lo biológico es muy sanador y es una gran expansión de la conciencia humana tema que también perdimos esa conexión con la naturaleza es reciente ¿no? también se perdió reconstituyendo porque este mundo de la razón de lo abstracto del logos de la mente suprimió las emociones pero también suprimió la naturaleza también suprimió nuestra conexión con la vida la manera urbana de vivir es muy abstracta es una es una es una una antropósfera donde hay muy poco de vivo donde lo que lo que manda es una una racionalidad humana que en el extremo uno podría entrar un poco en esta en esta mirada de la matrix ¿no es cierto? de la como la de la película pero yo creo que una de las grandes tendencias actuales junto con el cambio climático que es una respuesta que está asociada a eso es que las personas están recuperando su conexión con la naturaleza no como no como paisaje no como algo externo sino que de alguna manera están recuperando un vínculo que los hace que nos hace más seres vivos y por lo tanto compartiendo más con otros seres vivos y si no es capaz de compartir con una planta de tomate supongamos que también va a ser más capaz de compartir con otros seres humanos Mauricio en eso en eso de la naturaleza la relación con una hojita con una ramita o con un bosque ahora mismo ¿te ha pasado? ¿has sentido que hay ahí en esto también un acto de comunicación? no en el sentido humano no en el sentido que definimos la comunicación humana y bueno ¿en cuál sentido? trasládanos a ese otro sentido sí porque si hablamos de comunicación humana estamos hablando de cabeza corazón cuerpo una representación que es bastante antropocéntrica pero humana si hablamos de comunicación con las plantas o con el mundo con el reino plantal yo creo que aplica más bien una frase que decía Francisco Varela cuando él definía la inteligencia así que la inteligencia dejaba de ser la capacidad de resolver problemas y pasaba a ser más la capacidad de entrar en otros mundos y entrar en el mundo de las plantas en distintas dimensiones tiene que ver con entrar en otros mundos claramente el mundo de las plantas no es nuestro mundo tiene otros códigos tiene otras energías tiene otros flujos tiene otras vibraciones tiene en fin y por lo tanto implica un esfuerzo personal de deshacer el ego humano y poder entrar en un mundo que tiene otras lógicas entonces en ese sentido no es lo mismo pero creo que si uno es capaz de entrar en esas otras lógicas de escucharlas de sentirlas de percibirlas de entenderlas de dejarse habitar por esas otras lógicas hay una una reconstitución de lo humano en términos de su de su vitalidad nos saca del humano conceptual del humano logos del humano mente y nos revincula con el humano ser vivo y eso creo que es un gran un gran regalo que nos hace la naturaleza y que nos permite mirar el mundo de otra manera y habitar el mundo de otra manera creo que para mí es muy esperanzador creo que es parte de lo que viene en una en esta nueva civilización que está emergiendo lentamente pero que está emergiendo mientras se mientras se van cayendo todas las estructuras vendrá algo nuevo Mauricio ¿qué te tiene ocupado ahora? ¿en qué está tu pensamiento? ¿estás revisando un poquito lo que está ocurriendo en el país? ¿estás mirando otras realidades otras dimensiones? ¿dónde está ocupado Mauricio en las plantas? eso es básicamente donde estoy más interesado y más trabajando ahora estoy trabajando con la vibración de las plantas eso es lo que más me me interesa en cómo eso interactúa con lo humano me tiene muy 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 fascinado y muy expectante ¿será entonces que ese mundo ese mundo inanimado o vivo no animado para nada es bien hacer como una está entregando un mensaje a este individuo urbano que fue arrastrado por ciertas cosas a perder ciertas sensibilidades y están entregando una alerta te están realmente diciendo este mundo te está diciendo un mensaje así como un mensaje de tu esperanzador te están apaciguando te están haciendo reflexionar hay un diálogo finalmente a ver cómo va si ponemos en términos de mensaje no o sea claramente es otro mundo y ese mundo no entrega mensajes en el sentido comunicacional nuestro tradicional yo creo que explorar ese mundo tiene que ver con escuchar otras maneras de habitar otras maneras de relacionarse observar un mundo que tiene otra lógica que tiene otros tiempos y y en esa conexión yo creo que hay una reconstitución insisto de lo humano en su dimensión cuando uno nace lo que empieza a suceder con el cerebro es que se empieza no solo a configurar para ser parte de la sociedad humana sino que también se empieza a podar para ser parte de la sociedad humana las posibilidades de ramificación que tiene el cerebro empezamos a cortar pedazos para poder calzar en la sociedad humana para poder ser parte y creo que al entrar en este mundo del reino plantae con las plantas con los árboles con los pájaros etcétera nos obliga a que crezcan ciertas ramificaciones que fueron podadas y cortadas capacidades incluso que fueron cortadas para poder ser parte de esta sociedad racionalista urbana occidental cristiana etcétera etcétera correcto Mauricio en ese mundo hay una arborización del cerebro sí ahora es que es anterior que viene finalmente como una herencia histórica del ser humano y que no sé los últimos 300 años como dices tú tal vez se podó pero siempre estuvo latente no la posibilidad de que ese corte tuviera brote sobre eso estás pensando exactamente bien perfecto Mauricio y finalmente ¿qué es lo que valoras de la ciudad? ¿qué tiene la ciudad? que tú dices esto está bueno de la ciudad y que te gusta de la ciudad me gusta la cultura la cultura urbana o sea me gusta que en esa en esa densidad de conversaciones hay siempre la posibilidad de que emerjan poesía cine novela exposiciones el arte yo creo que el arte tiene mucho que ver con la ciudad Mauricio en tu libro y para ir cerrando esta conversación hablas no planteabas directamente lo de las fake news pero hablas de la administración de la verdad y que la pirámide de alguna manera podía administrar la verdad pero que cada vez es más difícil o sea sea mucho más complejo administrar la verdad porque por las redes sociales o por otras plataformas empiezan a haber contrapuntos ideas distintas está difícil ahí es otra señal en el fondo de pérdida de poder porque yo puedo instalar una verdad y quedarse ahí o finalmente empezar a escuchar otras voces o literalmente instalar una verdad comillas un fake ¿no? bueno el base que ese es un tema muy largo el tema de la verdad porque yo creo que las fake news tienen toda una dimensión manipuladora que es tremenda pero también hoy estamos frente a la fragmentación de la verdad y a la fragmentación de la autoridad antes ¿no es cierto? bastaba que un médico se pusiera delantal blanco y dijera esto es lo que está pasando y todos los ciudadanos escuchaban el canal de televisión y asumían esa verdad y hoy hay separan muchos médicos cada médico dice una cosa distinta pero además cada ciudadano piensa una cosa distinta y aparecen teorías conspirativas o teorías racionales de cualquier tipo pero está fragmentada la verdad entonces yo creo que incluso el concepto de fake news es un concepto muy tramposo porque fake news implica que hay una news real y yo creo que ya no hay news real si hay hechos verificables que es parte de la de la maravilla de la razón pero como la razón está tan desprestigiada hoy incluso esos hechos verificables son cuestionados desde cualquier teoría conspirativa u otra impresionante claro incluso lo verificable es cuestionado claro increíble claro y con eso en el fondo la autoridad también porque la autoridad también se debilitó todo lo que suene a autoridad la verdad que pierde por solo ser autoridad le inmediatamente pierde la legitimidad que podría haber tenido hace 25 o 30 años atrás exacto o sea para que haya una verdad única tiene que haber autoridades creíbles y ya no hay autoridades creíbles claro ya no la hay claro ya no la hay Mauricio quiero agradecer tu tiempo porque ha estado muy agradable esta conversación contigo nos hemos paseado por distintos tipos de temas comenzamos desde la comunicación y hemos terminado en esto de que tú acabas de decir que las fake news no son fake news la naturaleza que se yo te quiero agradecer porque he organizado siempre he trabajado o conversado más que trabajar conversado con lo disciplinar y en primera conversación que tenemos que tengo contigo desde la comunicación desde una reflexión distinta y eso está bueno para que no solo sea la tecné la que domine de alguna manera las conversaciones sino que haya de repente una cuña que nos haga un poco detenernos y plantearnos esto de las redes sociales de la comunicación de la comunidad con todo esto que tú planteas de lo complejo que es hoy día así que quiero agradecer tu tiempo tus minutos vamos a estar atentos probablemente si es que hay algún nuevo texto por ahí o otro video o alguna poesía porque además tú has recuperado un poquito la mirada poética de las cosas que tanta falta hace porque por ahí hasta los poetas se perdieron en alguna parte están pero no tienen figuración así que te quiero agradecer Mauricio por estar conmigo esta noche y compartir voy a subir este video a YouTube lo voy a ir replicando con el tiempo para que la gente pueda después ya verlo con más tranquilidad en otro momento así que nada Mauricio ha sido un gusto estar contigo y conversar esta tarde de viernes muchas gracias a ti por esta conversación tan grata tan estimulante creo que cuando uno conversa en este tenor siempre surgen cosas nuevas cuando se pregunta aprende así que muchas gracias gracias por conversar porque el diálogo la conversación también parece que es un ejercicio que estaba un punto olvidado y en este tiempo webinars seminarios eventos o actividades como las que hago yo y tantas otras personas de volver a encontrarse volver a conversarse es increíble que este encierro nos provocó la necesidad de tener que conversar con otros al menos a través de una pantalla algunas cosas cambiaremos probablemente después de este periodo de estar confinados que ha tenido tanto de dolor para mucha gente que ha significado también aprendizaje como los que señalas tú y a partir de aquello también oportunidades probablemente en lo que se venga así que todo evento provoca algún tipo de polarización no positiva o negativa vamos a ver hacia dónde nos conducimos está muy bueno por lo pronto sitio cero como un lugar para ir a a ver cosas interesantes o no Mauricio para cerrarlo puedes hablar un poquito de sitio cero y con eso nos despedimos bueno sitio cero un periódico que formamos un periódico digital periódico en el sentido de que cada cierto periodo es una especie de multi-blog de reflexión sobre cultura comunicación sociedad en el cual participan varias decenas ya decenas de personas de distintas partes del mundo y postean regularmente reflexiones autorales le llamamos nosotros que sean perspectivas no estamos en la noticia sino que estamos en los puntos de vista sobre distintas cosas muy bienvenidos a leer y a compartir ha sido un proyecto que ya va a cumplir diez años próximamente ha permitido reunir personas con esta inquietud probablemente Mauricio que no tenían el espacio en otro sitio y ha convocado y provocó ahí está bueno está muy bonito lo que se lee ahí así que felicitaciones por eso sitio cero punto cil ¿cierto? no punto com punto com perfecto bueno Mauricio te dejo liberado a tu noche de viernes cuídate mucho que todo resulte muy bien y nada y hasta un próximo encuentro que tengamos en algún momento a conversar de nuevo así que muchas gracias muchas gracias Francisco y buen viaje con nosotros gracias que estén muy bien gracias 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 gracias